Bahar es un ama de casa a tiempo completo que hace cualquier cosa por su familia. Deja su carrera como médico y sacrifica su vida para cuidar de su familia. Tras casarse, Bahar cuida de su suegro y, más tarde, de sus hijos. Bahar está casada con Timur, que es cirujano en un hospital universitario. Bahar y Timur estudian en la misma facultad de medicina. Tras casarse, Bahar deja su carrera y se ocupa de todo en casa. Mientras que Timur se centra en su carrera y se convierte en un médico de éxito como su padre. Aunque Bahar se esfuerza al máximo por complacer a su familia, a menudo no consigue que la reconozcan. Tras casarse con Timur, abandona su carrera de médico durante los años de residencia y se convierte en ama de casa a tiempo completo durante 20 años. Renuncia a su alegría e incluso limita su risa para no molestar a su marido. Bahar adora lo que hace por su familia, pero por desgracia no puede recibir amor e importancia de la otra parte. Siempre apoya a su marido y a sus hijos, pero sufre humillaciones, faltas de respeto y desprecio. Bahar se ve obligada a enfrentarse a las verdaderas caras de su marido Timur y su suegra nebra junto con su repentino problema de salud. De repente, se entera de que tiene un grave problema en el hígado. Necesita urgentemente una operación y un trasplante de hígado. Con la enfermedad de Bahar, el Dr. Evren entra en su vida. Evren es un joven cirujano de éxito. Es un joven independiente y de espíritu libre que vive en su yate y no quiere atarse a ningún sitio. Evren ha sido criado por sus padres adoptivos. Evren conoce a la familia de Timur desde su infancia y por eso no tiene buenos sentimientos hacia él. Evren apoya a Bahar en todo momento e intenta salvarle la vida. Después de ver el egoísmo de Timur, le gustaría apoyar más a Bahar. Bahar necesita un trasplante de hígado inmediatamente. Por pura casualidad, su marido resulta ser compatible para un trasplante de hígado. Sin embargo, Timur no quiere someterse a esta operación por el bien de su mujer. Aunque sabe que su mujer morirá, Timur decide no hacer nada. Bahar y sus hijos están desolados por la actitud de Timur. Por pura coincidencia, el hospital encuentra otro donante para Bahar. Bahar acaba sobreviviendo a esta crisis inesperada y decide vivir para sí misma. Después de 20 años, decide retomar su carrera de medicina. Bahar empieza a trabajar en el mismo hospital junto a su marido Timur, su hijo Asisuras, su amiga Evren y el primer amor de Timur, Renjin. La historia de la serie de televisión Bahar, Blooming Lady, trata sobre una ama de casa a tiempo completo, Bahar, que decide retomar su carrera de medicina tras sobrevivir a un inesperado problema de salud. ¿Averiguará Bahar la verdadera cara de su marido Timur? ¿Descubrirá Bahar la infidelidad de su marido? ¿Llegará Bahar a tener éxito como médico? ¿Encontrará Nebren y Bahar la paz y el amor en sus vidas? ¿Elegirá Timur a su esposa Bahar o a su primer amor Renjin?